Bienvenidos a Andrea, hay muchos mensajes de mujeres, muchas de ustedes que me escriben y me hacen la misma pregunta, o se hacen la misma pregunta cuando conocen a un hombre ¿Por qué me prometes amor eterno? ¿Por qué incluso te atreves a regalarme dos anillos que simbolizan una alianza entre los dos? ¿Por qué me dices que te mueres porque yo sea la madre de tus hijos? ¿Quieres envejecer a mi lado? Pero un día resulta que salgo embarazada y ya no me amas más y me dices ya no te amo, ya no te quiero y muchas de ustedes no entienden, ¿cómo así pues de un día para el otro primero te dicen te amo y luego te dicen que ya no te amo? Dicen ya no te quiero, ya no quiero estar más contigo Esta es la historia de María y de Alexander, ambos son muy jóvenes, María tiene 18 años y Alexander tiene 22 años y según María, lo que dice María, tiene una hija de un año y medio, ella dice que es hija de Alexander, pero él duda de la paternidad y aunque ustedes no lo crean y aquí viene lo raro, ¿no? Aunque ustedes no lo crean resulta que ellos dos siguen viviendo juntos, duermen en la misma cama, pero él está con otra mujer, eso es lo incomprensible. Hoy quiero decirles que un examen de ADN que ya está en camino nos va a revelar la verdad de esta historia, los dos van a estar aquí y vamos a preguntarles ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Por qué? Si se amaban, resulta que el amor se acabó Arranquemos de una vez ¿Duermes con Alexander en la misma cama? Sí ¿Tu pareja sabe que tú duermes con María en la misma cama? Sí, sí sabe Pero ni tu hermana, ni él, se hicieron responsable de esa criatura Lo que determina el laboratorio de Violinx es que Alexander, Santiago, Ramos Cabrera Bienvenida María, adelante por favor Hola María Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? Gracias por venir, siéntate por favor María, tienes 18 años Sí Siéntate, ¿por qué estás aquí? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con Alexander? Porque estoy indignada, porque está diciendo que no es su hija y ahorita yo vivo con él juntos Eso es lo que no entiendo muy bien, a ver, tú tienes una hija de un año y medio Sí, un año, no, un año y medio no, tiene un año y un mes ¿Un año y un mes? Va para los dos meses Ok, ya, y él duda de la paternidad, porque si no estuviste acá Mira, un año y dos meses ya va a cumplir, que recién se le ocurre hacer todo eso Ya, él duda Sí, él duda que es su hija ¿Y por qué? Por motivos que dice que yo salía, un montón de cosas ¿Qué cosas? Pero con tal, yo en realidad, antes mi mamá no me daba permiso Tengo mi hermana que está desestigo, que a mi mamá le tenía que obligar para salir Ya Y yo de él me enamoré ciegamente ¿De Alexander? Sí ¿Cómo así te enamoraste y dónde lo conociste? A él lo conocí por Facebook, le di, él puso, alguien WhatsApp, pasé mi número Yo agarré y se lo pasé ¿Y por qué? Y de ahí empezamos a hablar por WhatsApp A ver si entiendo bien, yo sé que ahora hay muchas historias de amor que comienzan a través de las redes sociales Es que la gente se enamora a través del Facebook o de pronto del WhatsApp también Pero, o Instagram, qué sé yo, ¿no? Empiezan a conocer, se piden los contactos Pero, ¿cómo así tú te animas a contactarte con él? ¿Y qué fue exactamente lo que él dijo? Por Facebook Ah, ok Por Facebook, este, nos hablamos y después empezó WhatsApp Ah, ya, ¿te gustó cuando lo viste en Facebook? ¿Qué te...? Este, sí Pero después empezamos a hablar por WhatsApp, normal Me trataba con cariño, me decía un montón de cosas ¿Qué te decía? Y decía, que me quería mucho, que era la madre de sus hijas, un montón de cosas Que iba a ser la madre de sus hijos, un montón de cosas Que mamá, que era su princesa, su engreída, un montón de cosas Y yo todo eso, en todo eso yo caí, ciegamente ¿Tú le creíste todo? Sí, yo le creí todo Ya, y de pronto lo conoces Estábamos abrazados, nos besamos, tengo fotos con él, hasta tengo anillos con él ¿Tenemos eso? ¿Anillos? Sí A ver, esos dos anillos son como alianzas Ahí estamos viendo También tenemos una pulsera con infinito Podemos ver esas alianzas Ah, es decir, él te prometió todo Un montón de cosas Yo te las regalé Ah, tú le regalaste Yo te las regalé Pero yo, todos los anillos, estos dos anillos yo había votado Pero él los tenía Y él me lo dio Toma, te lo vuelvo, te quiero a pesar de todo ¿Cuánto tiempo duró tu relación? Un año y algo Ya Tú vives con él ahora Sí, ahorita vivo con él ¿Duermes en la misma cama con él? Sí, duermo con él Pero él está con otra Pero él está con otra Y además, duda de la paternidad de tu hija Pero eso en realidad salió de la mente la chica que está ahora Vamos, quiero conocer, ¿saben a quién vamos a conocer ahora? Quiero decirles que el resultado del examen de ADN ya está en camino Así que hoy vamos a saber toda la verdad de la historia Pero está aquí con nosotros y ha querido ingresar Sara Sara es la mamá de Alexander Bienvenida Sara, adelante por favor Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? Gracias por venir, siéntate por favor Gracias A ver, Sara, eres la mamá de Alexander Sí ¿Tú también dudas de la paternidad? Mire, Andrea, yo cuando conversé con ella porque mi hijo a mí me dijo Mamá, María está embarazada, me dijo Piel con barritos o tienes la piel enrojecida Bueno, debes saber que algunos productos químicos pueden empeorar tu situación Por eso tienes que probar el nuevo jabón BioClean con caléndula y arroz Gracias al poder de sus ingredientes naturales Te ayudará a aliviar, restaurar e hidratar la piel Si lo usas diariamente verás los resultados en muy poco tiempo Nuevo BioClean caléndula y arroz Pruébalo porque realmente es otra cosa ¿Tú cómo sabes? Le creo a mi hermana Le creo a mi hermana Mejor cállate la boca ¿Por qué te acuestas con María si estás con otra persona y además quieres estar con ella? Antes de mí estuvo con otra persona Ya, ok María, ¿tú estás 100% segura de que tu hija es hija de Alexander? Sí Lo que determina laboratorios Violinx es que Bienvenida Sara, adelante por favor Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? Gracias por venir, siéntate por favor Gracias A ver Sara, eres la mamá de Alexander Sí ¿Tú también dudas de la paternidad? Mire, este Andrea, yo cuando conversé con ella porque mi hijo a mí me dijo Mamá, este María está embarazada, me dijo Entonces yo la llamé a ella y le dije Dime la verdad, le dijo ¿Tú estás embarazada de mi hijo? Sí, me dijo Yo estoy embarazada y es hija de su hijo Alexander Ya Ya le dije Entonces para poder saber toda la verdad le dije Vamos a hacer una prueba de ADN Ya Porque de comienzo yo estaba en duda Porque mi hijo nunca me dijo Me dijo que la chica estaba embarazada Nunca me dijo Lo tuvieron ocultando las cosas Pero de pronto pues lo ocultaban porque son muy jóvenes Tu hijo tiene 21 años, ¿verdad? 21 Entonces de pronto también a veces los chicos pues tienen miedo de decirle a la mamá, al papá Ya tiene 18 años Lo que pasa es que también hay que decir algo María prácticamente es una muchacha que ha crecido abandonada No tiene mamá, no tiene papá Se crió con una abuela y resulta que tu abuela Falleció en... Falleció Abre ¿Por qué falleció? Por COVID Entonces ahí también hay que tener cuidado con algo Sara Yo entiendo Yo me pongo en tu lugar también como madre Yo también soy mamá Tengo dos hijos Yo entiendo lo que dices Pero también hay que estar del otro lado María no tiene papá No tiene mamá Y la única persona que la crió Que fue su abuelita Falleció hace pocos meses por COVID Entonces Y tiene 18 años Es muy chica Entonces Lo bueno, mira Alexander te tiene a ti Pero ella no Entonces hay que entender también ese lado Andrea Yo le dije a ella Tú nunca vas a estar sola Si tu mamita falleció Nunca vas a estar sola Porque siempre vas a estar con nosotros Pero nunca con la mentira Siempre dino Al menos a mí Dime la verdad Que a ti te perturba y que te hace dudar tanto Porque ahora hay unas pruebas Andrea Que le han mandado a mi hijo Diciendo que no es su hija ¿Quién le ha dicho eso? Son amistades que nos conocen Ya ¿Bajo qué argumentos? Porque Que no es su hija Y que bien claro Eso sigue manteniéndola A esa bebé Que no es tuya Ya, pero a ver Vamos a conocer a Alexander Para que nos explique De qué pruebas Se está hablando Para entenderlo Bienvenido a Alexander Adelante por favor Buenas noches Andrea Gracias por estar aquí Siéntate al lado de tu mamá ¿De qué pruebas estamos hablando? Cuéntame Porque ¿Tú dudas de la paternidad? El ADN me dicen que ya va a llegar Que ya está en camino Así que vamos a saber el resultado En unos minutos ¿Por qué dudas de la paternidad? Bueno Andrea La verdad Dudo mucho porque Varias personas y amistades mías Incluso familiares Algunos que ella Incluso María no sabe Que la bebé No se parece nada a mí No tiene nada mío Y me parece muy raro Porque cuando ella Estuvo embarazada A mí nunca me dijo nada Sin embargo agarró Yo la bloqueé de WhatsApp Para no saber nada de ella Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando Se me entró la intriga De poder Desbloquearla de WhatsApp Y hablar con ella Ahí es donde yo Me enteré Que ella estaba embarazada Incluso yo le dije a María Si la verdad La bebé es mía o no Entonces ¿Qué le pasa? De ese momento Ella se ha enterrado Que la bebé es mi hija Y mi hija es mi hija No me he enterrado Porque si es tu hija Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo lo duro Nunca Nunca te iba a decir Que iba a ser Que era tu hija Nunca Yo lo dudo ¿Por qué? Por muchas cosas Él me hizo ¿Puedes contarnos Por favor? Para poder entenderte María Por muchos engaños Que él hacía ¿Se los puedes decir a él? Porque de frente mío Me engañó Por eso jamás Le iba a decir Yo le dije Que era su hija Por mi mamá Porque yo Me la iba a criar A mi hija sola Y jamás Le iba a pedir nada A él A ver María Te voy a explicar algo Cuando uno viene aquí Al programa Y entiendo que es complicado Venir aquí y sentarse Uno va contando Parte de la historia Pero la historia Se cuenta completa Entonces puedes decirle a él ¿Qué fue lo que él te hizo? O refrescale la memoria Y dile a él ¿Por qué tú querías ocultar? Porque uno te ve Y te ve con mucho dolor Y con mucho rencor Como si Como si estuvieses contenida O guardando algo Que te duele mucho Entonces díselo a él Para que Sara Y yo te entienda Te podamos entender En una fiesta Justo yo fui con mi mejor amiga Y él apareció con una chica Y él Y él negó Hasta el último Que no estaba con ella Pero ella dijo que sí Y delante mío Fue con la chica Y mi mejor amiga Agarró y le dijo ¿Te quedas con María O te quedas con ella? Y él agarró con María ¿O lo vas a mentir? Eso es verdad Y tiene su razón Andrea Porque incluso Yo la entiendo a ella Porque sí estuve con ella Y estuve a la vez Con otra persona ¿Tu mamá sabía eso? No Nadie sabía nada de eso Te estás enterando recién Qué bueno Exactamente Nadie sabía de eso Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo me quedé con ella Y dejé a otra chica Por estar con ella Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo un día Hablé con ella Por Facebook Por WhatsApp ¿Qué es lo que pasa? Ella me dijo Voy a una fiesta Digo ¿Para qué vas a ir? Si tienes que estar Ahí en tu casa Con tu abuela Entonces no Que voy a ir Que le toque el otro Entonces yo le insistí Le dije No vayas Porque está tu abuela Y tienes que quedarte ¿Qué es lo que pasa? Que al día siguiente Me mandaron una foto de ella Bailando con otra persona Ya Pero ese tiempo Yo no estaba contigo Ese tiempo Habíamos terminado Ya bueno Si tú lo dices Tú me agarraste Y me dijiste Que darnos un tiempo Entonces en ese momento Ya no hemos estado Pues, ya pues Ya no hemos estado Pero nunca me Pero como digo Tú sí me ocultaste No entiendo Por qué tú me ocultaste En decirme Que estabas embarazada O sea Nunca me lo dijiste Porque jamás Quería que tú te enteres Pero quiero saber por qué Tú hacías mucho Quiero saber por qué Está bien Pero la bebé No tiene la culpa de nada Y tú cuando no le quieres Decir a él Tú no le querías Decir a él Dame una razón Por la que no le hayas Querido decir a él Porque Iba a ser Nuestra vida La de mi ida y mi hija Imposible Como lo está haciendo ahora Hay varias personas Que me dicen Que la bebé No es mi hija Incluso una persona X Me dijo bien claro Sigue manteniendo A esa bebé Que no es tu hija ¿Pero quién? Tampoco a los chistes Hola, hola ¿Cómo estás? Qué hipócrita señora De verdad Disculpa la palabra Andrea Disculpa Pero de verdad Qué hipócrita señora Usted cuando la recibió A la bebé Dijo que se parecía Igualito a su hijo Dame un segundo Para presentarte Porque las personas No saben quién eres Ella es Lady Es la hermana de María El día que nosotros Nos presentamos En la reunión Que le hicieron a la bebé Ella dijo Ay no Igualito a mi Alexander es Igualito Yo si la quiero Como mi hija Yo la voy a criar Si ella no quiere Me lo da Así comenzó a decir Y ahora viene Y lo niega Y tú poco hombre Que cuando yo te amenacé Porque tú no te ibas a hacer cargo Porque yo te dije Que lo firmaras Porque ni siquiera se presentó El día que dio a luz la bebé Él ni siquiera pintaba Si yo no la amenazaba Si yo no la amenazaba ¿Qué le dijiste? Yo le dije De la A hasta la Z Porque le dije Que te voy a denunciar Porque como sea Te voy a ver preso Porque eres mal padre Nosotros cubrimos Todos sus antojos Mi familia No se sacó en cara Porque es mi hermana Nosotros estamos solas Yo la amo a mi hermana A mi sobrina también Por eso mi abuelita Le mandó Que se vayan allá Porque justo mi abuelita Se enfermó de COVID Claro Lo mandamos allá Para que este hombre Se haga cargo Porque no dio nada Y por eso Ahí está viviendo A ver No dio nada Usted dice que no sabía Usted no sabía Ella me la dijo Pero ni tu hermana Ni él Se hicieron responsable De esa criatura Yo Yo con mi esposa Ya fue el mismo cago ¿Y su hijo? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Y su hijo? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Y su hijo? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Usted no la debía hacer? ¿Usted no la debía hacer? ¿Agradezca que te hiciste? ¿Por mi pareja? ¿Por mi? Seguridad ¿Su hijo no hizo nada? ¿Usted no hizo nada? ¿Qué vergüenza que diga Yo le he puesto cuando su hijo No portemos Sara, tú eres adulta Usted es más grande Ya, pero eso no significa Que tampoco tienes que gritar Lady Yo creo que aquí Nadie tiene que gritar Vamos a calmarnos A mí me da vergüenza Cuando a veces yo tengo que pedirle Al señor de seguridad Que ingrese Porque creo que ustedes No merecen eso Entonces vamos a conversar Tranquilamente Vamos a llegar a un acuerdo El día de hoy Pero sobre todo Si va a saber la verdad La verdad está en un resultado De un examen de ADN Que está en camino Ustedes son chicos muy jóvenes Y por eso uno puede entender A veces uno se equivoca Porque Si, pues tienes 18 años O tienes 21 años Pero cuando uno tiene un hijo Tiene que aprender a madurar Y acá estamos hablando De una niña Una niña de un año y un mes Que tiene todo el derecho A ser reconocida A ser amada Y a tener dos familias Porque finalmente Ella tiene dos familias A menos que en el caso de Alexander Resulte que no sea el padre Entonces Acá lo que uno va entendiendo En este Todo el relato Todo lo que tú vas contando Y me da pena verte así María ¿Por qué estás así? Yo hace días Me quiero ir de esa casa Ya Porque él Me trata físicamente Y psicológicamente Y yo estoy cansada de él Y aburrida Me tiene Si yo me voy Dice que mi hermana Va a pagar pato A ver Yo les voy a explicar Qué es lo que está pasando aquí La abuela De María Tuvo corte Y en ese momento Ella no podía quedarse ahí Evidentemente Tenía que aislarse Y ahí es cuando Ella se va a vivir A la casa de Sara ¿Verdad? Entonces Sara Que es la mamá de Alexander La recibe La cobija A ella Y a la bebé Más allá De que duden Duden de la paternidad ¿No? Porque Sara Ha dicho claramente Yo no sé si es mi nieta Y Alexander Dice yo no sé si es mi hija La cuestión Es que en este momento Tú María Y tu hija Están viviendo En la casa de Sara En una sola casa Es que soy Lo que no logro entender ¿Tú María Duermes con Alexander En la misma cama? Sí A ver Eso me parece incomprensible A ver Tú Alexander ¿Tienes otra pareja? Sí ¿Tu pareja sabe Que tú duermes con María En la misma cama? Sí, sí, sabe ¿Cuándo ha sido La última vez Que ustedes han estado juntos Íntimamente me refiero? Ayer ¿Ayer? ¿Ayer? Sí ¿Ayer? Sí ¿Y tu pareja sabe O se está enterando Recién ahorita En televisión? No, no sabe ¿No sabe? En todo caso No sabía ¿Y por qué te acuestas Con María? O sea Porque la quiero ¿Será? Ay Dios ¿Qué le tiene? Este hombre De verdad Tú quieres a María Pero estás con otra Exactamente Pero yo Pero yo a ella Se le he dicho Que no quiero nada Con ella Porque ella sabe Muy bien que tengo Otra pareja Incluso mi mamá lo sabe Y mi tía Pero la quieres Pero yo me quiero ir Tú no me dejas Me tienes amenazada ¿Tú qué piensas Sara? Porque tú Yo veo tu cara Como madre Y me pongo en tu lugar Y no te gusta Nada de lo que estás Escuchando Yo bien claro Le dije a esta Andrea Si los dos van a estar así Sepárense Cada uno que vea Por su lado Y yo me quedaba Con la bebé Yo me quedaba Con la bebé Y yo con mi esposa Podemos como criarla Pero no Pues Sara La mamá es ella No tú Pero los dos Se pelean encima de la bebé Ya entiendo que los dos Tienen una relación tóxica Uno grita al otro Amenaza al otro Uno le dice Voy a salir con este Y yo salgo con esta Y es lo que uno está viendo Porque en un momento Lo que está contando Es que cuando ustedes Estaban juntos Ustedes fuiste a una fiesta Con una chica De pronto tú llegaste Y tú todavía dices Bueno y yo elegí Estar Entonces con María Me fui con María Y dejé a la otra Entonces claramente ¿Ustedes qué sienten? ¿Tú qué sientes por él? Cariño Cariño ¿Qué es cariño? Que aún sigo sintiendo Algo por él Ay te olvides Te voy a hacer la pregunta Y bien clara Porque a tus 18 años Uno ya sabe Lo que es amar ¿Tú lo amas? Sí Sí lo amas Y dime algo María ¿Qué es el amor para ti? Es que él conmigo Ha sido cariñoso Yo prácticamente Yo prácticamente Me crecí sin mi papá Yo sé Pero fue como Prácticamente Me trató bien Me trató con cariño Era recontra cariñoso Por eso me enamoré Ciegamente Pero yo la pregunta La pregunta que te he hecho Es no qué cosa Te dio él a ti Sino qué es el amor Para ti ¿Cómo debería ser el amor? ¿Cómo debería ser una pareja Que se ama? ¿Cómo? El amor para mí Es muchas cosas Cuéntame Descríbeme Descríbeme un poco El cariño El amor Respeto Respeto Todo Entonces para ti Amor es respeto Admiración También Admiración Escucharse También Compartir También Entenderse En los momentos difíciles También Acompañarse También Todo lo que yo te estoy diciendo ¿Tú lo tienes con él? En una parte sí Pero en otra parte no ¿Cuál es la parte que no tienes? El El respeto El respeto ¿La admiración tú la admiras? Sí ¿Sí la admiras? ¿Por qué lo admiras? Porque Él es recontra cariñoso Es lo mismo que me estás diciendo Claro Porque te quiere tener en su cama Pues por eso ¿Tú crees que él lo único que busca Es acostarse contigo? Él me muestra que Hasta ahora Me sigue queriendo Tú sientes que él te sigue queriendo ¿Qué es el amor para ti Alexander? Como dice Respeto Inspiración Me supongo que Estar con ella En lo bueno En lo malo Y en lo peor Y Y apoyarla Apoyarla ¿Tú la admiras? No la pide nada Sí Sí ¿En qué? ¿Por qué la admiras? Por Su forma de ser ¿Cómo es? ¿Me la puedes describir? ¿Cómo se llama? A veces se juega conmigo A veces se juega con la bebé A veces Nos ponemos a conversar No podemos a ver tele No podemos a ver películas ¿Qué te gusta de María? ¿Cómo se llama? Su forma de ser Me gusta ¿Ya? Su forma de ser Y que esté ahí pendiente de la bebé ¿Tú la respetas? En parte sí Pero En otras partes no Porque aparte yo tengo mi pareja Ya Entonces eso es lo que yo no entiendo ¿Tú quieres estar con ella? Yo se le he dicho que no Pero me está diciendo que sí la quieres ¿En tu cabeza tienes un garabato? No sé quién es No, no, no entiendo exactamente O sea ¿A quién quieres tú? ¿Tú quieres a tu pareja O tú quieres a María? Yo bien claro se le he dicho a ella Yo no quiero estar contigo No quiero nada contigo ¿Pero por qué no me dejas ir? Y Y ella sabe muy bien que yo tengo Mi pareja y mi enamorada Pero no entiendo algo A ver Ustedes entienden Ustedes ¿Yo estoy mal? ¿O ustedes están entendiendo lo mismo que yo? ¿Tú entiendes esto Sara? Él tiene su pareja Y te lo dice además Yo no sé si la tienes o la tenía Después de lo que va a escuchar tu pareja Ella se va a enterar El día de hoy Ya te estás enterando Que tú ayer te has acostado con María ¿Para qué estás con una chica Si te acuestas con tu ex Y a la vez me dices Que sí sientes algo por tu ex? Explícame para entenderte Sara yo no entiendo ¿Tú entiendes eso? Estoy ni nada Porque está diciendo que no es su hija Cuando ella estuvo embarazada A mí nunca me dijo nada Nunca te iba a decir Que iba a ser que era tu hija Nunca Hay unas pruebas en realidad Diciendo que no es su hija Pero él está con otra Sí estuve con ella Y estuve a la vez con otra persona Y yo de él me enamoré ciegamente Que yo bien claro le he dicho Si tú vas a estar con ella Vas a vivir con ella Tú tienes que terminar con la otra persona Obvio Eso sí lo que yo le dije a Andrea Por supuesto Y si tú vas a estar con la otra persona Tú tienes que terminar con ella Por supuesto Eso sí fue lo que yo a él Y a ella se lo advertí bien claro Y entonces ¿Quién está hablando? Que ingrese Rubí Que es la tía de Alexander Que ingrese por favor Porque si no no vamos a poder avanzar Hola ¿Cómo estás Rubí? Siéntate Ella no merece ser mamá Por favor ¿Quién eres para decir eso? Es una mala madre Pero no puede decir eso Es una mala madre Yo vivo donde vive ella también Una buena madre Tuviera bien a su hija Ella no tiene bien a su hija Todo cochina Todo deshaciada Así la tiene Pero si lo que está diciendo Alexander Es que lo que admira de ella Es que es una buena mamá Ella no es una buena mamá ¿Tú no me acabas de decir eso? Que lo que admiras Es que es una buena madre ¿Quién es una buena mamá? No sé que se mete usted Usted sí es papá y mamá Yo no estoy hablando contigo 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 Estoy hablando con Andrea Porque es una mala madre El hermano es una madre ¿Y por qué? ¿Usted qué se mete entonces? No merece ser mamá Ya y el mal padre Porque no le quiero firmar a bebe Esa es la víctima Porque no eres buena mamá A ver Hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que María es una chica De 18 años Que se ha criado sin padre Sin madre Que la crió una abuela Que hace un poco tiempo Lamentablemente falleció por COVID Hay que también tener un poco De compasión y entender Yo sí te digo Rubí Con todo respeto Que creo que ni tú ni nadie Puede venir a juzgar a una persona Y a decirle Y a señalarle Y a decirle Tú no mereces ser madre Porque nadie puede hacer algo así Yo no sé ¿Tú eres mamá? Yo no sé ¿Qué tipo de madre eres tú? No me atrevería nunca A decir que tú no mereces ser madre Quizás eres muy buena mamá O no No lo sé Pero nadie puede decirle A otra persona Tú no mereces ser madre Porque no está bien Porque para empezar Las mamás Tampoco somos perfectas Nos podemos equivocar ¿Cuántos años tienes Rubí? Yo tengo 32 32 años Ella tiene 18 años Está sola Tú tienes mamá Papá Tienes esposo Yo también Tuve mi hija Muchibola ¿Y tienes familia? Yo tengo familia Pero mi mamá no está acá Qué bueno 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 Pero si te das cuenta La confusión que ella tiene en este momento Y quizás hay que ponernos a pensar también algo Ella de alguna manera Está viviendo con tu sobrino Y eso tampoco está bien ¿No? Tu sobrino vive con María Se acuesta con ella Duermen en la misma cama Pero resulta que le dice Pero ella sabe que yo tengo mi enamorada Y yo no entiendo eso Entonces tú A tus 21 años Estás haciendo una doble vida Porque por un lado Tienes a una pobre chica Con la que estás Que se está enterando recién Que te acuestas con la ex Y por otro lado La quieres mantener a ella también cerca ¿A quién quieres tú? ¿A quién quieres? Con la chica que estoy ¿La quieres? ¿Y por qué? Entonces ahora dime ¿Pero por qué no me dejas irme? Porque la amenaza Que me vas a matar a mí Bueno Mejor no hables tú Porque tú también amenazas Hoy tú cállate ya poco hombre ¿Ya? A primero firma la bebé Dale pañales No le da nada Yo le tengo que dar fíberes Para que coma Porque tú no le das nada Yo no quiero Físicamente y psicolágicamente Y ya también va a maltratar Entonces usted debería estar iguales ¿Puedo? Yo supuestamente le dijo Mi hijo es igualito ¿Entonces de qué se está quejando señora? Que no Debería ponerse cargo ¿Acaso usted le dice al hijo No No, la bebé se va conmigo No, la bebé no se va con nadie Hasta que el conciliador Lo decía el abogado Y se sepa realmente Acá, a ver Yo no entiendo Porque por un lado Se pelean por la bebé Pero por otro lado Dudan de la paternidad Entonces No logro entender Exactamente qué está pasando acá De verdad Tienen una confusión tremenda Ahora, Sara Yo te digo con todo respeto Que deberías hablar con tu hijo Porque lo que él está haciendo Tampoco está bien Está como una chica Pero se acuesta como otra Andrea, yo ya hablé con él Pero no entiende No, Andrea Yo ya hablé con él Y no entendió nunca No, ya no, ya Yo hablé con él Yo ya le dije las cosas Como eran con él ¿Y te has enterado hoy recién De que ayer se han acostado? Esa, es a mí Andrea, a mí no me mira Porque cada vez que ellos pelean Hacen lo mismo ¿Por qué no le haces caso a tu mamá? ¿Por qué te acuestas con ella Si quieres a otra? ¿No quieren saber ustedes eso? ¿No? Es una pregunta creo válida ¿Por qué te acuestas con María Si estás con otra persona Y además quieres estar con ella? ¿Por qué? Dime por favor Es una pregunta válida Creo, ¿no? ¿Por qué? Quieres jugar pues ¿Y tú cómo sabes que quiero jugar? ¿Qué? ¿No es obvio? ¿No es obvio que te acuestas con las dos? ¿Tú cómo sabes? ¿No es obvio? ¿Tú cómo sabes? Porque creo en mi hermana ¿Tú cómo sabes? Le creo en mi hermana Le creo en mi hermana Mejor cállete la boca Primero te me relajas Te me calmas Y tú acá no callas a nadie Yo te he hecho una pregunta Y te he preguntado Simplemente por qué te acuestas con ella Si estás con otra mujer Es muy simple Respóndeme por favor 21 años tienes Y ya no eres un niño ¿Por qué? Para entenderte Quiero tratar de comprenderte No, no podría explicar muy bien eso No sabes No sabes ¿Te gustan las dos? La verdad ahorita no Solo me gusta una persona Ya, ok Ahora Tú dudas de la paternidad ¿Cierto? Exactamente Familiares míos Me han dicho Sin que mi mamá sepa Yo la llevé Los presenté Y mis tíos Me han llamado la atención Porque me dice Que la bebé No se parece nada a mí Que es muy raro Que digan que la bebé es mi hija Porque bien claro Mis tíos me han dicho Que la bebé No era hija tuya Exactamente ¿Por qué? Varias personas me han dicho Que siga manteniendo A una hija que no es mía Llegó el sobre Justo llegó el sobre Claro Pero pueden ser también chismes Gente mal hablada No lo sé Que la han visto con otros O qué te han dicho La verdad sí Quisiera saber si es verdad Que ella me lo diga Antes de mí estuvo con otra persona Ya, ok Vamos a ir de una vez Al video de Laboratorio Violinx Vamos al video A ver María Te voy a hacer la pregunta María María, tú estás 100% segura De que tu hija De un año y un mes Es hija de Alexander Sí Segurísima María 100% 100% La bebé no está firmada por él ¿No? No, todavía Pero lleva su apellido No, está firmada por mí Tampoco Está firmada por mí Entonces en el RENIEC No, ella está como en mi nombre Como si fuese tu hermana Está como si fuese tu hermana Alexander, tú cuando estás cerca De la niña Y quiero que seas honesto ¿Tú sientes algo? Más allá de que sea una bebé Que te puede inspirar ternura ¿Tú sientes que es hija tuya Cuando tú la has abrazado? La verdad de un comienzo Sí pensé eso Pero después de que varias personas Me confirmaron eso Ya tuve dudas Cobarde, cobarde, cobarde Una niña de un año No sé qué te ve Y un mes Y yo de todas maneras Agradezco la confianza El hecho de que ustedes Vengan aquí al programa Porque creo que el día de hoy Se va a cerrar un capítulo importante Y se va a abrir otro también ¿No? Otro en la vida de una niña Que tiene todo el derecho A tener una identidad Que tiene todo el derecho A tener una familia Para María la vida no ha sido fácil María no ha tenido Ha tenido papá No ha tenido mamá Se ha criado con una abuela Tiene 18 años La abuela lamentablemente Hace unos meses murió Por COVID Y tiene una hermana Que no la puede acoger En este momento Entonces está prácticamente sola La 18 años Que el día de hoy El día de hoy Puede que tenga al fin Una identidad Como todas las personas Todos tenemos derecho A una identidad Y todos tenemos derecho En el caso de una niña Sobre todo inocente De un año Y un mes A tener una familia De verdad Que tener un papá Que la quiera Que la respete Y que le dé todo Lo que merece Olga, María Navarro es la mamá En el laboratorio Violins Le toman la muestra Y ahora vamos a Develar la verdad De la historia Si es que Alexander Eso no es el padre De la hija de María Le pido por favor A seguridad Que esté cerca Le pido también Al paramédico Que esté atento Que esté cerca Lo que uno siente aquí En este momento De verdad Es una tensión tremenda De la misma que ustedes Están sintiendo En su casa Yo no sé Que estarán hablando Ustedes ahí Según las normas Internacionales Y es lo que Dice Laboratorio Violins A través de este Resultado De ADN La ciencia Lo que determina Laboratorios Violins Es que Alexander Santiago Ramos Cabrera ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No es el papá, no es el padre Tranquilo María, déjame decirle la verdad María, déjame decirle la verdad María, déjame decirle la verdad María, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué María? ¿Por qué? ¿Qué te pasó María? Explícame a mí Te dije la verdad hasta el último María, dime la verdad Yo te voy a apoyar pero es que me dijeras la verdad Mira ¿Por qué me engaño María? ¿Cómo fue tu mentira? Salía, hoy mismo quiero que te vayas en el cuarto Ya, me voy Por favor ¡Hiciste daño! ¡Hiciste daño! ¡Me hiciste daño a mí! ¡A mi esposo! ¡Que está en el bocuyo a la bebe! ¡Fui a este verdad malagradecida! Igualito, yo te voy a apoyar y voy a estar contigo igual Vamos a parar un rato acá Por favor María Yo 100% decía que era... No, 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 nada que 100% Nada que 100% Nada que 100% Por favor Por favor ¿Quién es el papá de tu hija? Es que la única persona con que tuve intimidad fue con él No, no, no María No es la única persona Yo no puedo saberlo Evidentemente Sara tampoco Alexander tampoco Rubí tampoco Tornal está en shock ¿Quién es el padre de tu hija? Estamos hablando Me ha pasado durante todo el programa Hablando de la identidad De lo importante que es para una niña tener una familia Tener un papá Tu abuela te dijo No permitas Que tu hija viva la misma historia que has vivido tú Que yo lamento mucho Pero para que eso suceda Uno tiene que hablar con la verdad Y tú sabes quién es el papá de tu hija Sí sabes María María, es negativo Es negativo 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 No es Alexander el papá de tu hija Tu hija tiene un papá Y ese papá tiene un nombre Si tú quieres Yo no te voy a obligar Ni te voy a presionar A que tú me digas quién es Si tú quieres guardarte El nombre te lo puedes guardar Pero por lo menos dime Que sí sabes quién es Y no insistas en una mentira Porque no es él Pues María Por favor ¿Quién es el papá de tu hijo? Tú sabes quién es ¿Sabes quién es? Sí ¿Sabes? Respóndeme ¿Sabes o no sabes? Sí sabes Sí sabes ¿Quieres decir quién es? Ok ¿Quieres que te ayudemos nosotros A que esta persona reconozca a tu hija? Sí quieres eso Yo siento mucha vergüenza Lamento mucho Tú sabes cuántas veces Las personas que me ven Y yo los leo a ustedes Muchas veces Cuando me dicen ¿Por qué cuando la mujer miente? Ahí sí No le hablas con dureza ¿Por qué a los hombres sí? ¿Y por qué a las mujeres no? Porque cada persona tiene una historia Una historia distinta La historia de María Y no justifico la mentira Ojo No justifico la mentira De ninguna manera Pero sí considero Que tiene una historia muy triste Una chica que ha sido abandonada Una chica que está sola prácticamente Pero eso María No te da derecho a mentir Y arruinarle la vida a otra persona Y a una mujer como Sara Que te abrió las puertas Y que en el fondo de su corazón Quería a la niña Y que creía que era su nieta Y que uno va albergando las esperanzas Uno va creyendo Y se van creando estos lazos de amor Una niña de un año Hasta hace un rato dijo Yo la quiero tener Tú no puedes hacer eso con las personas No es justo lo que tú has hecho el día de hoy Tu hermana está aquí sentada Apoyándote Creyendo en ti Defendiéndote Lady ¿Qué le quieres decir a tu hermana? Que sea lo que sea Siempre la voy a apoyar Porque ella no está sola Pero no está bien lo que hizo No, claro No está bien No está bien Doctor Roberto Miranda Buenas noches Buenas noches Andrea Realmente pasmado por este final Increíble Increíble Doctor Roberto Miranda Aquí digamos que legalmente No hay nada que arreglar Porque Alexander no lo firmó Así es No hay ningún documento que corregir No obstante Se le brinda el apoyo a María Para que Conociendo ella El nombre del padre biológico Podamos nosotros apoyarla A efectuar el reconocimiento De la filiación extramatrimonial Ella quiere mantener en reserva El nombre Y eso se respeta Doctor Roberto Miranda Pero aquí Y como se los dije Desde un inicio El programa lo hacemos por una niña Porque creemos en una niña Que tiene todo el derecho A tener una identidad Y no tiene la culpa de nada Más allá de los errores Que pueda haber cometido O de la mentira Porque las cosas hay que decirlas Como son Ella ha mentido Ella ha mentido En este momento Yo quisiera Doctor Roberto Miranda Que usted reciba a María Y ustedes dos Obviamente En un espacio cerrado Ella le pueda decir a usted Quién es el verdadero padre Y comenzar con la demanda Que se tiene que hacer Con el examen de ADN ¿Podría hacerlo usted Doctor Roberto Miranda? Por supuesto En este momento La esperamos Para efectuar Dicha conversación Y de modo tal De que conociendo Ya el nombre del padre Podamos iniciar La demanda de filiación Extramatrimonial Más alimentos Es una niña De un año Y un mes Y necesita pues De la manutención Correspondiente Perfecto Muchas gracias Por haber venido Gracias Lady Acompañado a tu hermana María Una pregunta ¿No quieres pedirle Disculpas a él? Disculpa Nada más te tengo que decir Cuando la disculpa Vienen con soberbia O con cierta altivez O con cierta arrogancia No valen de nada ¿Verdad? La vida nos enseña Tarde o temprano Gracias Sara Por haber estado aquí Gracias Alexander No, gracias a ustedes Gracias Rubí Acompaña a tu hijo Gracias doctor Roberto Miranda Sorprendido ¿Verdad? Nunca dejo de sorprenderme Les juro que Leo A veces me quedo en shock No puedo creerlo Hubiese jurado Que era hijo Era hija De Alexander Pero así es la vida Esas son las historias De la vida real Como les digo siempre Aquí en Andrea Cualquier cosa puede suceder Nos vemos Gracias por acompañarnos Muchas gracias Todo en vivo Todo Gracias Brasil Me sirve enjoying Voz Lo No 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 ¡Gracias!